Continuamos Ok, contestamos a mi móvil Tengo un comprado para la cancilla Tengo que llamarle tío No tengo un trato, ¿sabes? ¿Dónde estás ahora? Leo Ya está Leo, ya está Tommy No empezó a llorar Bien, bueno Ya sabemos que tienes al otro lado a Tommy Vamos a continuar haciendo las misiones De Rosenberg La L La L La ventaja Ok 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 Cora Hermes El vehículo El vehículo El vehículo Aquí llegamos, Washington Beach No, ¿qué hacemos con Tommy? ¿Quién hizo en los preparados? ¿Quién Paul? Fría en el jurado Esta rosa, ¿no? Se cago Se cago ¿Quién va a tener que intimidar a un jurado, muchachos? ¿Quién va a tener que intimidar a un jurado que cambia de idea? No, no, no ¡No! Yo he intento eso El caso judicial no se fue así ¡Tiene que matarlo! Así es ok ese martillo será útil ve y coacciona a los dos miembros del jurado pero no los mates ok vamos a coger a los miembros del jurado entonces uno tiene que estar con su chula en un motel voy a destrozar un coche usando un martillo similar me sacamos una puerta ya vamos hay que poner la otra jajaja a martillo me dejamos el mercedes para el dickinson inocente hasta que yo llegue a lo contrario entendiste uno menos vamonos al segundo serán dos glendale no estaba duro esa puerta al otro no tenemos que ok intimidad de la misma forma que este intimidación a los miembros del jurado se llama esta misión vice point ahí está la maribu discotec aquí está la maribu aquí está la maribu no 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 vamos a destrozar el BMW uy que duro es más duro que el mercedes del otro miembro del jurado no está bastante destrozado a ver no puedo creer lo que está pasando jajaja el jurado culpable no es una palabra que tengas que decir 400 dólares más en esa época tiene que haber sido bastante 400 dólares más estamos hablando del 85 bien Tommy si debe haber sido increíble el primer saco acá una lástima que no tengamos la posibilidad de habilitar la banda solar a esto aquí no teníamos ni GPS teníamos que ir a guardar no tenía auto guardado tampoco esto no llegamos aquí eh doble doble vamos a caer justo el medio ni el medio jajaja bien vamos a guardar ahí tenemos otra para la motocicleta la motocicleta Washington Beach excelente este juego oh dios vamos a ir a la costanera aquí teníamos un Porsche 911 vamos a hacer los duro de esos también vamos a hacer los duro de esos también vamos a hacer los duro de esos también que dice que dice que dice hey Tommy soy 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 que tal el no tengo un ansiado no tengo un ansiado tampoco tienes mi dinero así que me estoy preguntando que estás haciendo estoy buscando el dinero soy no te preocupes no te preocupes nos están presionando obviamente para que paguemos para que recuperamos el dinero al final vamos a salir matando a ese otro que nos llamaba Ocean View Hotel bueno hasta la próxima misión amigos con Tommy Garcetti chau chau Amigo si te gustó el video suscríbete dale me gusta agregalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios eso ayuda mucho y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal no olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción